Abrígate, palomo, que se han acabado las lentejas. Hace ya algunas semanas que desde los medios de comunicación estamos hablando de los gastos hormiga, de los gastos vampiro, a fin de ayudar a los españoles, de ayudaros a vosotros a soportar mejor la inflación. O es que están yendo muy mal las cosas, voy al mercadona y está todo carísimo. Eso es mentira, eso es mentira. Si tenéis problemas es porque sois gilipollas y estáis teniendo gastos tipo hormiga. Imagina que por la mañana te tomas un café. Pues eso es un gasto hormiga. Ahí tienes el primer gasto hormiga de la jornada, porque te puedes espabilar de otra manera, dándote cabezazos contra la pared o liándote a navajazos con alguien en el metro, con la primera persona con la que te cruces en el metro, líate a navajazos y te estás ahorrando un café. Imagínate que después de comer, no, voy a tomarme otro café. Pues muy mal, muy mal, eso es otro gasto hormiga. No puedes hacer eso, gilipollas, no puedes hacerlo. Acciones cotidianas como desayunar en una cafetería, tomar un café o existir son gastos que podemos ahorrarnos. ¿Quieres ahorrar a final de mes? Deja de existir. Existir es carísimo. Existir es carísimo. O sea, vivir es el peor gasto hormiga que hay. No te das cuenta y viviendo gastas. No hay manera de vivir sin gastar. O sea, existir es carísimo. Existir es lo peor que hay. O sea, es que hay que ser un poquito listo con estas cosas. Piensa en todo el dinero que has gastado este año. Mira atrás y piensa en todo el dinero que has gastado este año simplemente por estar ahí. Todas estas cosas son pequeños gastos que cada día van sumando y cada día, pues quieras que no, al final va a repercutir en tu bolsillo. Porque vivir hoy, vale, quizá hoy te lo puedes permitir, pero vivir mañana, vivir pasado, vivir la semana que viene, vivir el mes que viene, eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer. Y entonces, vive hoy solo 5 minutitos y ya está, te quitas de en medio y quieras que no, lo vas a notar a final de mes. Lo vas a notar a final de mes. Pues recuerda que si hay inflación, es culpa tuya. Y si sigues consumiendo así, viviendo cada día, a lo tonto, pues voy a tener que matarte con mis propias manos. O sea, es que te lo juro, te lo juro. O sea, o dejas de gastar dinero ahora mismo en tonterías, como tomar café, salir por ahí, seguir con vida, o voy a tener que matarte con mis propias manos. ¿Te crees que tengo una puta máquina de hacer dinero en casa o qué cojones? Es que te juro que, o sea, te mato. Abrígate, palomo, que se han acabado las lentejas. Abrígate, palomo, que se han acabado las lentejas. Gracias.